Bueno amigos, hoy estoy aquí para hablaros de la película del año 2001 Una mente maravillosa, A Beautiful Mind Cinta de nuestro querido director Ron Howard Y protagonizada por el actor Russell Crowe En el que probablemente sea el mejor papel de toda su carrera También tenemos haciendo aquí el papel de su esposa Jennifer Connelly Tenemos a Ed Harris o a Paul Bettany También complementando el reparto muy rico, por cierto De esta película estadounidense Bueno, es curioso porque a este director Ron Howard Se le recordará por bastantes películas Apolo XIII, Cinderella Man, que la hizo con el mismo actor Russell Crowe en 2005 En fin, se pide películas Y este año nos va a traer la nueva adaptación spin-off de Han Solo De Star Wars Pero es curioso como esta, siendo yo creo que una de sus mejores películas Pasó bastante desapercibida Igual en su momento se habló de ella Pero es como que ha quedado bastante olvidada Bueno, a ver si le puedo hacer un poquito de justicia con la reseña Y si no la habéis visto y os animáis a verla Os puedo asegurar que no vais a arrepentir si le dais una oportunidad Es una película, bueno, como el propio título, maravillosa Estamos hablando de que aquí se retrata la vida Del brillante matemático John Nash Explicando gran parte de su vida Más o menos entre los 40 y los 90 Este señor, para el que no lo conozca Es uno de los padres de... Bueno, básicamente confeccionó una teoría matemática Que hoy día todavía es estudiada Para el tema del mercado económico En fin, algo fascinante Nash era un genio Pero era un tipo muy extraño Un poco como el típico nerdy Pero llevado al extremo Era, bueno, de una inteligencia emocional muy baja Era difícil relacionarse con los demás Actuaba como un auténtico rarito Y eso le llevó a tener una vida difícil Pero, bueno, hizo esa brillante teoría Obtuvo plaza para estar en el MIT Y, bueno, se supone que contrataron sus servicios Para descifrar códigos no contra los rusos Durante la Guerra Fría, ya sabéis En aquel terrible momento Pero, en medio de todo este Barullo de buen rollo y fantasía De repente sufrió un ataque Que básicamente era de esquizofrenia Tenía una esquizofrenia aguda Que literal le provocaba alucinaciones Y distorsiones de la realidad terribles Y, uff, claro Él podía ser un brillante matemático y científico Pero... No estamos hablando de una gripe Es un problema de salud muy dañino Porque está dentro de tu mente Y, uff Es que solo puedes combatirlo tú mismo Y... En aquel momento Las terapias eran de insulina Que, vamos, eso era como meterle Electroshocks al cerebro Terapias muy duras Que castigaban mucho el cerebro Medicación muy fuerte Que lo apagaba, ¿no? Él se sentía apagado Incapaz de brillar como matemático Con esa medicación Y, uff Fue algo muy, muy duro Incluso hoy en día Bueno, la esquizofrenia está teniendo Como un problema mental Bastante grave, ¿no? No es un moco de pavo Que, digamos Se puede tratar Se puede llevar vida normal Con medicación Con tratamiento Pero es jodido, ¿no? Y es una de las películas Que mejor lo representa Entonces, ¿por qué recomendar esta película? Bueno, no solo desde el punto de vista histórico De explorar la historia y vida De John Nash Y de aquel momento De la época de Estados Unidos Después de la guerra Que se convertía en potencia mundial Después del hundimiento de Europa Que estaba en la miseria Bueno, en España no hubo guerra Pero nos destrozamos nosotros solos Sino también porque Deja de lado el factor, bueno De la ciencia y las matemáticas Para explorar el tema humano Emocional de su enfermedad Y es cierto que Igual parece que hasta en cierto modo Cae un poco en el devaneo del morbo Pero nada más lejos de la realidad La película es muy honesta Y bueno, pasa un poco Como en la película De la teoría del todo No se centra en la idea científica Las matemáticas Y todo eso, ¿no? Las ciencias empíricas No las toca ¿Por qué? Pues es porque Es porque es algo básico Si a ti te gustan estos temas O eres un entendido O eres un matemático Claro que te puede resultar interesante Verlo reflejado en la película Pero encaremonos con la realidad Es algo frío Es eso Es una ciencia empírica Es una rama de conocimiento particular Muy específica ¿Cuánta gente puedes conocer? ¿Cuánta gente puedes llegar solo con eso? Pues está claro que a ver Puedes llegar a gente Pero no a tantísima gente Como si le hablas de algo emocional Que eso lo podemos vivir y sentir todos Todos tenemos emociones y sentimientos Y evidentemente No todos padecemos O conocemos a alguien O vivimos con alguien Que tiene esquizofrenia Pero seguramente Hacerte la idea Es algo que Que bueno Pues te impacta ¿No? Y la película lo refleja Muy muy bien Entonces No es una película Que lo exploren Por la vista del morbo Sino de Que seamos conscientes De que hay gente Que bueno Como lo dice la película Tiene una mente brillante Son genios Pero hasta esas personas Tienen sus problemas Cognitivos y emocionales ¿Vale? O sea Eso no es ningún secreto Muchos grandes genios Y visionarios de la historia Bueno Son recordados hoy en día Pero luego en su vida personal Tenían sus Sus flaquezas Y sus mierdeos Pero como todo el mundo Ningún humano es perfecto Y encontrar a alguien Que sea Vamos Que esté prácticamente limpio En todas En todas las partes De su mente y cuerpo Uff Es complicadito ¿No? Y es muy triste Porque este hombre Tuvo que luchar con su enfermedad Toda su vida Dejó la medicación Deliberadamente Porque no le ayudaban a pensar No podía Funcionar como matemático Con la medicación Pero peleó con sus alucinaciones Toda la vida En las alucinaciones que tenía Era de gente que le hablaba Un amigo imaginario O sea Algo terrible Porque Podías estar hablando con él Y de repente Su mente creaba Aquella voz Aquella persona Y se giraba y hablaba Y luego volvía Y tú dices ¿A quién le hablas? Y dices ¿Qué le pasa a este tipo? Está loco Pero en realidad El pobre hombre Lo único que hacía Era pelear Para ser aceptado Por los demás Y poder llevar Una vida normal Pero claro El problema era Es que si tomaba Esa medicación Pues no tenía Esas alucinaciones Pero estaba como Muerto en vida Estaba apagado No podía pensar No era él ¿No? Incluso Jennifer Connelly Y el personaje El personaje de la mujer En la película Lo deja bien patente No puede cuidar del hijo No puede ni acostarse con él Es decir Es como tener Un zombi en casa Es algo terrible Y bueno Él lo dijo Hasta el momento de su muerte Toda su vida Estuvo peleando Con su enfermedad Día tras día Sin medicación Prácticamente Ignorando Las voces Que oía en su cabeza Para ser un hombre mejor Y hostia puta Es que eso es muy fuerte Porque la mayoría de gente Que tiene problemas mentales Sobre todo de ese bagaje Uff Se hunden No pueden Caen en tener que recurrir Al apoyo de la medicación O hasta estar en una institución mental En los casos más graves Y es realmente triste Y este hombre Desde luego Podemos decir Que tenía una mente maravillosa Porque aunque tenía ese defecto Y padecía la esquizofrenia La supo llevar perfectamente De gran parte de su vida Y fue un hombre Bueno Determinante Para Para transcurrir de la humanidad Gracias a sus hallazgos matemáticos Es triste Que le perdiéramos Hace de hecho Pocos años En un accidente de coche Murió con su mujer De hecho Murieron los dos En un accidente automovilístico Se ve que No llevaban el cinturón Y buf Salieron disparados Del vehículo Después de hecho De que él Vinieran de recoger Un premio Que le habían otorgado a él Y bueno Es triste Pero al menos Podemos decir Que murió con la persona Que más quería Y eso es verdad Porque como dice el personaje Dentro de la propia película Esto lo dijo John Nash De verdad Si Él podía ser un genio Matemático Y todo Pero Sin la ayuda de su mujer No habría podido O al menos No habría encontrado La motivación Para luchar con su enfermedad Porque era un hombre solitario Y su mujer Básicamente Fue su Su viga de apoyo Y esto es un hecho Muy interesante Porque hay gente Que vemos En la cumbre del éxito Recibiendo premios O teniendo dinero O dándose la gran vida Y pensamos Wow Debe ser alguien Perfecto Que todo lo puede El solo Y la verdad es que no Hay gente que parece Determinada Fuerte Pero hasta las personas Más duras De pecho De corazón De mente Necesitan el apoyo De los demás Somos seres Interdependientes Hay muy pocos Que tengan la interesa mental Como para ir De literal Solo por la vida Y estar bien consigo mismos Y hacer las cosas bien Y bueno Es algo que la película Refreja maravillosamente Y bueno Ver al hombre Pelear La realidad Contra la ficción Sus alucinaciones El tema del tratamiento Bueno Todo Todo en la película Es Es sencillamente brillante Yo la recomiendo muchísimo Porque Es un fiel reflejo De la persona Que fue John Nash Pero además Una tierna Y emotiva historia Y lo más bonito Quizás sea eso Que lo que le enseñó Su mujer Por lo que John Nash Se enamoró de ella Aun siendo una persona Tan críptica O fría Y directa Es que Lo que sentía por ella El amor Estaba por encima Del entendimiento Matemático Gracias a los números Podemos explicar Todo en nuestro mundo Pero como ya he dicho En otras ocasiones El amor no tiene fórmula Es algo que Muchas veces Escapa al entendimiento De las letras Y los números Y fue gracias a eso Que el hombre Pues Consiguió Funcionar Es un momento Tremendamente emotivo En la película Cuando Están dudando De si mandarlo A Internarlo En un psiquiátrico Y bueno Ya le dice Quizá Lo que te diga Que es real O no es real No esté aquí Esté aquí Y es Absolutamente Cierto En fin Una brillantísima Película Brillantemente Interpretada Russell Crowe Hace el mejor papel De su puta carrera Siempre este señor Se le ha recordado Por Gladiator Pero Uff Aquí desde luego Se sacó El rabo Encima de la mesa Es Un papelón Bueno A la altura De él como actor Y es curioso Que la película Que hizo después Ron Howard con él La de Cinderella Man Tuviera más acogida Y sea más recordada Pero Aquí me parece Que hizo un trabajo brillante Jennifer Connelly También Espectacular O sea Su valor como actriz A nivel interpretativo Completamente demostrado Sin lugar a dudas Al margen de Su aspecto físico Y su belleza Y evidentemente También Paul Bettany Y Ed Harris Ese eterno Secundario de oro Cumpliendo perfectamente Su rol en la película La dirección de Ron Howard Los momentos dramáticos Con la música También brillantes En fin Una película Esencialmente redonda Los únicos contras Que la encontraría Es que Bueno No es exactamente Fidedigna A la realidad Si miráis la biografía De John Nash Que yo la he examinado Más o menos En detrimiento No era tan Bonachón Como es en la película De hecho era un hombre Muchas veces desagradable Y frío con los demás También por su Su condición Y todo Pero bueno Es algo que igual Se le puede perdonar En pos del drama También se omite Que en su adolescencia Tuvo Experiencias homosexuales No sé si es que Era bi O solo fue algo Tipo de la adolescencia De experimentar Pero está documentado Que hubo una redada Policial Contra homosexuales Y a él Lo detuvieron En esos momentos La mentalidad de época Ya sabéis Todavía el mundo es homófobo Imaginaos en aquel momento Y bueno Cosas así Cosas así En la película Que no Pues que se omite No se cambian Pero bueno En general Podréis ver que la película Es sencillamente espectacular La recomiendo Muchísimo Una de las mejores películas De Rob Howard Gracias